Sintopía Radio Emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central Fusionamos la cultura La historia Y la vibración del Hip Hop En un mismo espacio creado solo para ti Somos 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 Métricas Urbanas Bienvenidos a un nuevo podcast de Métricas Urbanas El día de hoy tendremos una conversación con Joana, Sofía y Daniel Y quien les habla Juliana Castro Así que preparen sus oídos porque en este podcast vamos a entablar un tema no solo interesante Sino también muy importante en nuestra sociedad Y es que hoy les traemos un pedacito de las mejores rimas del rap hecho por mujeres A lo largo de los años han sido bastantes los nombres de aquellas artistas que le han dado una voz fuerte a la mujer por medio del Hip Hop Así es Joana Alrededor del mundo voces como la de Miss Elliot o Queen Latifah Y aquí en Colombia voces como Melisa de Grupo Gotas Miras Queen y muchas más mujeres luchadoras Dieron por sentado un lugar de resistencia y lucha por medio de sus canciones Y como nos mencionaba Daniel son voces bastante reconocidas Y si nos vamos un poquito más hacia nuestras tierras Aquí en Latinoamérica, en Colombia También han nacido y siguen naciendo voces grandiosas que cada día nos sorprenden más Y el día de hoy yo quiero contarles de una de las voces icónicas del Hip Hop en Colombia Les hablo de Diana Bella, quien ha centrado su propuesta musical con letras de liderazgo y lucha También ha participado en eventos musicales como Hip Hop al Parque aquí en Bogotá En el año 2004 y 2007 Destierro y reparación en el Museo de Antioquia Medellín en el año 2008 Así que Hip Hop contra el imperialismo y la guerra en la Universidad del Valle en Cali en el año 2006 y 2008 Y realmente es un trabajo de admirar, pues la lucha de las mujeres ha sido una ardua discusión con el paso de los años alrededor del mundo y en países como el de nosotros Ya que se sitúan bajo una estructura de denominación patriarcal que afecta la representación de la mujer y pues existe una opresión y violencia hacia la mujer Es muy interesante ver el proceso que se ha gestado por medio de la cultura En este caso la música brinda un espacio de conciencia y esclarece lo que hoy en día conocemos como empoderamiento en la toma de decisiones Por otra parte, a algunos de ustedes les debe sonar el nombre de Lucía Vargas Ella ha sido una de las voces más representativas con trabajos musicales como Revolución, Tierra y Libertad En el cual tiene ese toque y esa voz de resistencia que sin duda alguna es su sello También ha hecho parte del Festival Hip Hop al Parque, entre otros muy reconocidos como el Festival Hip Hop Sin Fronteras de Quito, Colombia Lo que viene es una revolución, pero una revolución desde el ser Si nosotros no cambiamos nosotros primero, el mundo no va a cambiar Con este proceso musical se permite un acercamiento o intercambio de ideas a través de las Hip Hop Jeras de nuestro país Una lucha política que busca conocer y expresar la cultura con testimonios de vida Y con un compromiso para descubrir por medio de la música Por supuesto que son artistas que se suman a la lucha de la mujer y que hacen parte de ese gran grupo de las movilizaciones sociales Que protestan contra la violencia que ha existido en nuestro país Asesinatos de líderes sociales, problemáticas ambientales, violencia de género y demás Y es que los estereotipos marcados por los medios y la publicidad Las cuales muchas veces denigran el ser mujer y promueven imágenes sexistas Que se deben confrontar pues en este caso con las rimas de nuestras cantantes Y es que hoy en día desde diversas perspectivas de la academia Se ha investigado y analizado el papel de la mujer y su propuesta musical También son muchos los nombres por mencionar Que se resaltan a la acción artística de Mary Helen Mivras, Queen Uno de los íconos de nuestro país Voces de México como Ana Tijux Son mujeres fuertes que han aportado a la historia de la cultura Hip Hop No solo desde el canto sino desde otras expresiones artísticas Como el break dance o el graffiti, el DJ Sí Daniel, y es que son espacios que confrontan los valores femeninos Pues son expresiones que se salen del marco de la ternura A la cual se asocia comúnmente el género femenino Así que el cuerpo en el caso del baile cambia y retnifica nuevos espacios de participación De la mujer en la calle Son muchas las historias por contar Y artistas de todo el mundo siguen aportando a nuestra lucha Y esperamos que sigan haciendo nuevas voces de amor y lucha por lo que hacen Es una lista bien larga Y les dejamos como recomendado El trabajo musical de Cynthia Montaño Artista comunicadora social y gestora social Que inicia su proyecto en el año 2008 Y hace parte de las mujeres inspiradoras en la cultura Hip Hop Y a nuestros oyentes muchas gracias por escucharnos a través de este podcast Juli, Sophie, Johanna, muchas gracias Nos escucharemos la próxima semana acá en Métricas Urbanas ¡Suscríbete al canal!